Música Estoy mamando, se me hacen un david que aquí vean Música 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 Wow. Oh. 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 Motherfucker, underrated the power of the harpoon. Ha 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 ha. No ocupo un fucking shotgun. Sorry, sorry, sorry. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Pero me habían ofrecido 5 subs y ganaba la partida con 20 kill strat Esta es una oferta que se va a quemar ahora Es una oferta maxi pali que no puedo dejar pasar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Odio esta escopeta de mierda, siempre me deja una vida No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Hay gente aquí! ¿Qué es lo que hay con la red? Tengo un doble preso Ya sé, está corriendo de mí Está intimidado ¡Suscríbete! 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 ¡No sé nada para nada! ¡Dale, madre! ¡Chao! ¡Muérete, güey! ¡Oh! Me hicieron ahí un ding ¡Insuélta, insultalo! ¡Pero no rea! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! No tengo amor, no tengo amor ¡Pero ahí me mandé! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí, la Pivot Classic! ¡No, yo le voy a hacer la Pivot Classic! ¡Es mío! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está? ¡Uy, casi te la hago! ¡No, yo le voy a hacer la Pivot Classic! ¡No, yo le voy a hacer la Pivot Classic! ¡No, yo le voy a hacer la Pivot Classic! ¡Major! ¡Major! Wtf Oh mi lacha No, 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 no No, 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 no Me cago en la f*** ¿Cómo me voy a morir con este bot? Vaya revivirme quick, matalo quick Está atrás es tuyo Wow Nice What the f*** What the f*** Nice Nice